Módulo 5. Tema 2. Anuncios. Conozca la forma de gestionar anuncios para crear y replicar en un curso. Crear un anuncio. Para crear un anuncio, desde la página principal del curso, puede dirigirse al menú de herramientas y elegir la opción Nuevo anuncio. O desde cualquier ubicación, utilice el enlace Anuncios del menú de navegación del curso. En el menú de navegación, ingrese a Anuncios. Haga clic en el botón azul ubicado a la derecha de la pantalla. Observe la pantalla y complete los siguientes campos. Título del tema. Ingrese un título corto para el anuncio. Descripción. Redacte el texto que contenga la información clara y necesaria, utilizando el editor de contenido, para insertar enlaces, archivos e imágenes como parte del anuncio. Tenga en cuenta en forma especial la sección o paralelo en donde desea publicar el anuncio. Si deja por omisión todas las secciones, el anuncio se enviará a todos los estudiantes del curso. Esto significa que, si es un curso compartido con otros docentes, todos los estudiantes de las demás secciones recibirán el mismo anuncio. Si necesita compartir documentos como adjuntos, haga clic en Seleccionar archivo y localice el archivo desde su computador personal. Entre las opciones del anuncio que puede marcar en forma opcional, se tiene Atrasar la publicación, es decir, publicar en una fecha posterior. Permitir que los usuarios comenten. Si activa esta casilla, observará la siguiente. Los usuarios deben publicar antes de ver las respuestas. Activar el canal de podcast. Permitir darle clic a Me Gusta. Finalmente, para enviar el anuncio a los estudiantes de su sección, haga clic en Guardar. En caso de haber utilizado la opción Atrasar la publicación, los estudiantes no serán notificados hasta la fecha establecida. Responder un anuncio. Los anuncios recientemente publicados serán visibles desde la página de inicio del curso, en la parte superior y antes del contenido. Esto depende de la configuración del curso. En forma predeterminada se muestran entre uno y tres anuncios. Para responder un anuncio, puede acceder directamente desde la página principal o desde el enlace de navegación Anuncios. Los anuncios se presentan en orden cronológico inverso, es decir, primero los más recientes, seguido de los más antiguos. Los que no hayan sido leídos están marcados con un círculo azul. A la derecha se muestran el número de respuestas leídas y el número de respuestas sin leer. Puede filtrar por anuncios no leídos o buscar por tema. La opción de respuesta es visible únicamente si en la creación se activa la casilla permitir que los usuarios comenten. Haga clic en el anuncio, responda al comentario y publique. Replicar un anuncio Si usted necesita copiar un anuncio en otro curso, hágalo de la siguiente forma. Abra el anuncio. Haga clic en el ícono de los tres puntos. Seleccione la opción Copiar a. Elija el curso destino en donde usted tenga secciones o paralelos asignados. Verifique que la replicación sea la correcta en el curso destino. Editar y eliminar un anuncio. Un anuncio puede ser editado o eliminado luego de haber sido creado. Si necesita ajustar algo, solamente ingrese en el anuncio. Haga clic en Editar, Modifique y Guarde. Si necesita eliminar varios anuncios, marque la casilla que se ubica en la parte izquierda de cada uno. En el botón Eliminar y confirme la acción. Por el contrario, si necesita eliminar solo un anuncio, haga clic sobre los tres puntos que se encuentran a la derecha del tema. En Eliminar y confirme la acción.